Una habitante de La Pintada en el sur de Antioquia grabó con su cámara supuestos ovnis que sobrevolaban la zona turística de Los Farallones. Juan Montoya, ¿qué dicen los habitantes del lugar? Madre, buenas tardes. Los habitantes del lugar y algunos turistas que regularmente van a La Pintada, a la zona de Los Farallones, dicen que han visto en varias oportunidades este tipo de objetos extraños en el firmamento. En el video se observa el supuesto objeto volador no identificado, rodeando Los Farallones cerca de La Pintada en el sur de Antioquia. El hombre que captó la imagen dice que dos ovnis permanecieron en la cima de las montañas cerca de 10 minutos y luego desaparecieron en el firmamento. En esta zona turística de Antioquia, algunos campesinos aseguran haber visto en varias ocasiones extraños objetos voladores rodeando Los Farallones.